La agudeza visual se evalúa de manera binocular o monocular, según el motivo de consulta del paciente. En un examen neurológico se evalúa la capacidad de lectura a una distancia de unos 30 centímetros. Lo normal es que un individuo sea capaz de leer una letra de 12 puntos. Si el paciente no ve las letras, el siguiente paso es evaluar su capacidad de contar dedos a la misma distancia. En caso que el paciente tampoco sea capaz de contar dedos, simplemente se busca la capacidad de apreciar movimientos. Finalmente, si el paciente tampoco es capaz de distinguir movimientos, se evalúa capacidad de ver un estímulo luminoso con una linterna. En resumen, la agudeza visual se puede valorar en forma gruesa según la siguiente graduación. Etapas para evaluar agudeza visual Lectura a 30 centímetros Contar dedos a 30 centímetros Apreciar movimientos Distinguir luz Contar dedos a 30 centímetros 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 Contar dedos a 30 centímetros